Los charros de Jalisco están a medio camino de llegar a la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico. Han vencido dos carreras por cero a los venados de Mazatlán y con ello ahora se colocan 2 a 0 a favor en la serie semifinal. Por lo tanto, los charros de Jalisco van a la serie que se renuda este lunes allá en el Panamericano con esta ventaja. Venados tiene dos juegos al hilo recibiendo una blanqueada. Veremos qué pasa en los siguientes juegos. Los play-offs están que arden en la Liga Mexicana del Pacífico.